Ay, Nemo, ya me cansaste He donado mucho en tu canal y aún no consigo ser parte de tu círculo cercano Por favor, Nemo, dame bola Puedo ser un buen amigo para ti, pero me estás desperdiciando En este video nos adentraremos en el mundo de la famosa VTuber, Nemo Nemo es una VTuber de la cual muchos han hablado y ha estado envuelta en polémica Por lo que tiene mucha gente que la ama, mucha gente que no la quiere ni ver Y también, Zips ¿Quieres ser mi novia, Nemo? Pero hermano, esta persona es un anciano, un viejito ¡A la re! En este video más adelante veremos Mi mini opinión a las polémicas de Nemo Una pequeña exposición de Sims Y... o al menos intentar Así que mi gente, al igual que en las dos ediciones anteriores En este video vamos a exponer a los Sims de Nemo Así que ojo a los Sims de Nemo Arranque Ah sí, y otra cosa gente, no se olviden que cada like es un Sim menos en el mundo Así que en el video anterior llegamos a los 100.000 likes Por lo tanto, 100.000 Sims desaparecieron Veamos qué pasa en este video Ya mi gente, hora de salir a la casa de los Sims Pero primero necesitamos nuestro equipo Una red de casas de Sims Como la que usaba Walpong Un gorrito explorador como el Pokémon Y mi instinto para identificar cualquier tipo de Sims Ya, lo primero que hice fue meterme a Facebook Y buscar algunas publicaciones de Nemo En donde quizá pudieran haber algunos Sims No seré chef, pero con gusto te hago el delicioso Ya empezamos con los chistes, weón Estos chistes son como de jugador de Free Fire Así como un loquito que está jugando Free Fire Yo me meto a un video en Youtube de una persona buscando pareja en Free Fire Y me encuentro con este tipo de chistes Perdón, mejor me voy de aquí Ay, pero Pacheco Ándate Le digo Pacheco porque es uno de los apellidos que utiliza esta persona Estoy censurando el nombre Pero el único nombre que voy a mostrar es Pacheco Y lo peor es que tiene una foto de Goku Uh, te debería dar vergüenza Mira como estoy utilizando Goku Pacheco Eres terrible Esto es ex***te, pero está mal ¿Qué es lo ex***te para ti? Perdón que me enoje, pero Tommy ¿Qué es lo ex***te hermano? La foto La foto que están comentando Es un dibujo de Nemo Son pixeles Son pixeles No, no existen Por eso que yo digo que si yo fuera VTuber y tuviera muchos Sims Aunque capaz que tengo Sims Me haría un OnlyFans Pescaría el Paint Y dibujaría una pata Y con esa pata de verdad me voy a hacer millonario Algún día voy a hacer esa idea Algún día, de verdad Algún día Me verán con OnlyFans Dibujando patas en Paint Estoy seguro que alguien compraría Mmm, rico Y un Pac-Man Ya mira, dejo pasar este comentario Porque igual fue hace dos años En realidad hace dos años ¿Quién usaba el Pac-Man? Más encima la foto como con un monito chino No, no, de verdad También Te voy a la jaula, lo siento ¡Qué rico! Ya, pero la foto de perfil de esta persona Es otro viejito O sea, no se ve bien la foto de perfil Pero yo veo ahí como un anciano ¿Por qué hay tanto anciano detrás de Nemo? O sea, ¿qué pasa con Nemo? O sea, yo entiendo que Nemo es un VTuber Pero es la foto que muestra un monito chino Y que parece niñita ¿Qué pasa con los ancianos? Después me encuentro otra publicación de Nemo en Facebook Que dice Te invito a mi cumple hoy en directo Nemo No faltes Te quiero mucho Feliz cumpleaños, Nemo Hermosa Pásatela de maravilla Ya, ya, ya Tampoco quiero exponer a este simp Porque es una persona respetuosa Por más de que quizá utiliza palabras medias Es una persona respetuosa Así que para mí no es un simp Es un seguidor Un fiel seguidor Igual fue hace dos años esto Después Nemo sube esta foto Que es como su personaje Pero versión completa Y le comentan Uf, ya me dio la calor Pero el calor del bueno Alguien respondió este comentario Y espero sea un comentario coherente Y corrija a esta persona Pero la respuesta es Las cosas se pusieron suculentas Pero, guadón Los simp Se van apoyando entre ellos Como está el calor, güero ¿No estáis viendo la foto? Es un dibujito Perdón que lo repita tantas veces Pero es un dibujito Quisiera ver Lo que traes entre las patas Quisiera ver lo que traes entre las patas Es que esto ya me está asustando Voy a cometer un acto de tortura Para todos los sims de Nemo No, ya, perdón Perdón No lo vuelvo a hacer La parte de abajo de la falda ¿Es un universo? Yo quiero ver ese agujero negro Escúchame bien, fan de Nemo Escúchame bien, hijo de tu puta Ya, el Juan Mira, voy a decir el nombre completo Juan López Juan López eres terrible Debo decir que es una buena frase Pero debería usar ese talento Para hacer cosas buenas O sea, yo no haría poesía Con una foto de Nemo, por ejemplo Juan López Aprovecha tu talento, por favor ¿Cómo sería Nemo en vida real? ¿En cartoon o en anime? Amigo ¿Cómo te explico que Nemo en la vida real? Es una persona de carne y hueso Es una mujer de carne y hueso No es ni un dibujo No es ni un anime Es una persona Qué calor, ayuda Otra vez Otra vez, Jordan Esta persona apareció en el principio del video No seré chef Pero con gusto te hago el delicioso Y volvió a comentar en esta publicación Cánzate, güey Cánzate Todos sabemos ¿Qué hay debajo de esa linda faldita? Abajo de esa linda falda ¿Sabes qué hay? Un fondo blanco Porque no alcanzo a dibujar ahí Más encima yo me meto al perfil de esta persona Y aparece en la iglesia, güey Eso no es muy cristiano de tu parte, amigo Eso no es de Dios, compañero No te puedes enamorar de un personaje en 3D Yo con Nemo Por su forma de ser Se enamoró Se enamoró de la forma de ser de Nemo Mentiroso Sin mentiroso Por lo menos los otros aceptaban Que iba tal dibujito Pero tú, mentiroso Aleja No antojen, gente ¿Se dan cuenta de lo que les dijo? Esta es la foto por la cual mucha gente se está antojando, como dicen ellos Esta es la foto ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito ¡Ah! ¡Es demasiado hermoso! Un capo el artista, man Se supera con cada dibujo Ya, ya Ese lo acepto Martín Vera Yo no voy a censurar tu nombre Y ojalá todas las personas que vean este video la aplaudan Por fin alguien se da cuenta que este es un dibujo Hecho por un artista Y valora el talento del artista Impresionante, Martín Vera Te agradezco mucho la cordura Sus bragas son de color morada con rayas Pero Carlito Esta persona se llama Carlito No voy a... Obviamente estoy censurando su apellido Pero Carlito Nunca pensé que un Carlito sería tan terrible O sea, yo siempre a las personas que se llaman Carlito Los veo como buenas personas Ya de por sí Te llamáis Carlito Eres buena persona Te llamáis Carlito Me caes bien Pero este Carlito No sé que se ando imaginando las bragas de un personaje de anime Me está extrañando Carlito ¿Cómo olvidar cuando Nimu mostró de más? ¿Cómo que mostró de más sin vergüenza? No está mostrando nada Y además no está mostrando de un dibujo Igual yo soy tonto ¿Por qué me gasto en hacerle entender a esta gente que es un dibujo? Muy buen dibujo Ahora de Rune 34 No Como siempre Nimu Saliendo bonita Ya este simple igual me cae bien O sea, tampoco es que está diciendo algo muy continuo Sino que lo está Sino como que está siendo... Está siendo respetuoso Después una persona le responde ¿Sabes que es un dibujo? Aún no sabemos el detrás de Nimu O sea, ¿cómo cerra su cara? Ya, es una persona cuerda Espérate, me acabo de encontrar con el comentario más... ¿Qué es esto, güey? Llegan a Lord Freck en Instagram Lord Freck Pusen el código LFRECK31 en Fortnite Ya, si este sim lo dice Es porque hay que hacerlo Y ya si me preguntan mi opinión Respecto a lo que ha pasado con Nimu últimamente Relacionado con lo de los sims Lo que ha pasado Es un claro ejemplo De que la percepción que tenemos de las VTubers Youtubers O figuras públicas que admiremos Se basa 100% en la imagen que demuestran en las redes sociales Que jamás Y muy pocas veces como en persona Incluso ni yo me muestro tanto como soy en persona O sea, mi punto es que les aconsejo No idealizarlos tanto Y creo que eso con el tema de Nimu Por lo menos quedó demostrado Mucha gente faneaba a Nimu Tenía demasiada estima hacia Nimu Y de repente de un día para otro Se les cayó No digo que no tengas que apoyar a los VTubers Pero llegar al punto de obsesionarse O sentirla ya como alguien que conoces Como si fuese tu amigo Lamentablemente no es así Y quedó totalmente demostrado Con todos los actos malos Y que condeno Que cometió Nimu Y hablando de las condenas También quería decir otra cosa Esto ya fuera de lo del tema del ZIP Está bien que el internet y la gente Pida condena O que Nimu rinda cuenta Me parece que visto desde cualquier punto de vista Las cosas que hizo Nimu Son totalmente repudiables Y en este caso A mi parecer Debería asumir la responsabilidad Por todos los actos que cometió Y aparte de responder por eso Cambiar Pero de buena forma O al menos intentar cambiar Por eso es que creo Que debe existir cierto equilibrio también Entre condenarla Y responsabilizarla Por los actos que hizo A literalmente amenazarla Doxiarla Y hasta acosarla Porque las últimas cosas que mencioné Terminan siendo igual de mala Y repudiable Que lo que hizo ella Y ahora es cuando probablemente Alguien piense Que estoy defendiendo a Nimu Que soy amigo de Nimu Pero no La verdad es que Nunca en mi vida hablé con ella Y tampoco la estoy defendiendo Pero creo que deberían tener ojo Con la forma de condenar Que tienen en internet Puede difundir el caso Dejarla de seguir Dejarla de apoyar Pero definitivamente Amenazarla Doxiarla Cae y termina siendo lo mismo De lo que hizo Nimu Así que mucho cuidado En que momento El tema del video Se desvió totalmente Pero tenía que decirlo Porque hoy en día Las palabras en internet Lamentablemente tienen mucho peso Y creo que quedó demostrado Con el caso de Nimu Pero bueno Son algunas reflexiones Que se me ocurren Ahora la verdad No sé cómo terminar el video Así que Así que dale click a este video Bueno me despido Chao